Dale ¡Túmbalo todo! Dale cuando los wannabes se te meten en el medio ¿Qué es lo que? Aquí no se puede grabar en este maldito mirador La gente esta crazy man La gente esta crazy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil турcr Síl cat ¡Nos vemos ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!